A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste, desde el cielo a la tierra, declarando que eres madre de merced y de las misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, señora y madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día tercero Poderosísimo Señor y Padre compasivo, que, después de librarlos del cautiverio, diste a los israelitas una columna de esperanza y consuelo, pues durante el día, en forma de nube, los defendías de los rayos y adores del sol, y por la noche, en figura de fuego, les iluminaba para liberarlos de todo riesgo y peligro, humildemente, por mediación de María Santísima de la Merced, que consigamos vernos libres de los rigores de tu justicia, y merezcamos, por tu piedad, el fuego del divino amor, que abrace siempre nuestros corazones, y sirva de luz, que disipe las sombras de nuestra ignorancia, para que no perdamos nunca el camino del cielo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.